Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la semana de la donación de sangre. La donación es un acto, además de generoso, es muy necesario. En Chile, a partir de la pandemia y sobre todo el 2020, tuvimos un descenso importante de la donación de órganos, la donación de sangre. Alrededor de 31.000 donaciones fueron menos que las que habitualmente hacíamos. El 2021 recuperamos parcialmente estas donaciones y sobre todo la hemos mantenido y aumentado a partir de los donantes altruistas repetidos. Y aquí yo quiero señalar y agradecer a aquellas personas que de forma sistemática, periódica, donan sangre para que personas que necesitan una cirugía, embarazadas, que al resolver el parto requieren de transfusión por pérdidas agudas de sangre, para personas con anemia u otros problemas, incluso oncológicos. Entonces, quiero agradecer a esas personas que son donantes altruistas porque su donación es la donación más segura, con menos riesgo de transmisión de cualquier enfermedad. Entonces, lo que quiero decir es que esta semana tenemos que no solo agradecer, sino que estimular. En el bus que estaba en la plaza Frente a la Moneda, lo que nos encontramos fueron jóvenes, jóvenes que la mitad de ellos ya había hecho donaciones y otros muy jóvenes, 19, 20, 22 años, que era su primera vez. Y entonces yo le digo a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes, a los adultos, a las personas que cumplan los criterios para ser donantes, que lo hagamos generosamente, pero ojalá seamos donantes altruistas a repetición. Así que esa es la invitación en esta semana para recordarles a todos que es una acción muy necesaria para el sistema sanitario.